Oh Salvador Jesucristo, tu muerte hoy recordamos, en la cual nos diste vida, misericordia y perdón. Por el gran sacrificio que en la cruz llevaste, nunca podremos pagarte, tu cruel irán de sufrir. Permitenos Señor, mi Salvador, sentarnos a la mesa y disfrutar tu amor, queremos recordar tu triunfo redentor. Permitenos Señor, mi Salvador, en tu comunión, que con tu ser amado, podremos alcanzar. Para estreman un encuentro, el pueblo se ha preparado, y así renovaremos el nuevo pacto con Dios. Jesús, recordando su muerte y su crucifixión, no dijo ni una palabra, y en la cruz expiró. Permitenos Señor, mi Salvador, sentarnos a la mesa y disfrutar tu amor, queremos recordar tu triunfo redentor. Permitenos Señor, mi Salvador, en tu comunión, que con tu ser amado, podremos alcanzar. La mesa está preparada, robar nuestros corazones, toma, come en este cuerpo, la copa lista está. Hoy, hoy su santo apóstol, consagrará la serena, nuestra esposa amada, que el momento llegó. Permitenos Señor, mi Salvador, en tu ser amado, que con tu ser amado, podremos alcanzar. Tu triunfo redentor, permitenos Señor, mi Salvador, en tu ser amado, que con tu ser amado, podremos alcanzar. Gracias. Gracias. Gracias.